Cositas para ser viejo Mira que cositas, click, click Con la tomiquita, botas, tick Cómo saber cuándo va a explotar Cuando un piquito empiece a sonar La mamá va a estar bien Cómo me gusta el tío Todo antes de hacer el Elita alegría Que cachondo es al pom De puedes ir al pom Cuando revienta en la tierra